Oh no, que trampa, que trampa son esas No, no No quieres Están acá los resultados No Ahora muchachos un segundo Segundo muchachos por favor Un toque chicos A ver Juan Leo Espera un segundo Vamos a hablar un segundo Ya tenemos a Regis Contra Soyos Nos quedan 5 segundos Tenemos por parte de Regis Bueno ya empezamos un poco tarde La selección de los equipos Regis contra Soyos Que está como Carlos En esta partida Y estamos viendo La final Del Junior ¿Verdad? Del Junior De la Champion Road No Si Ya Bueno empezamos por parte de Soyos Con Con Seesor Y con Granbull Y por parte de Regis Tenemos a Crocodile Con Talonflame Crocodile Crocodile Y Talonflame Son este Bueno Pokémonas bastante rápidos Y tenemos a Seesor Que cuenta con Puño Bala O Bullet Punch Que también le permite Como que velocidad extra Tenemos como que El límite por partida De 15 minutos Y un total El mejor de 3 En total de 45 Ahora hay que esperar Tenemos a Soyos Y a Reiss Bueno actualmente Como notan No sabemos la verdad Sobre el equipo Completo de cada uno De los dos Lo que nos queda Es esperar Durante el VGC Siempre es muy común Es muy común Muy común Muy común Que todos los Pokémon Tengan Protect De hecho Sin Protect Como que Un equipo Básicamente no funciona En estos dos Contra dos A ver Hay que avisarle a la gente Para que venga a ver Los pequeños Soyos Y Reiss Ya están Van llevar la final Después de varias batallas Creo que Él tuvo un segundo Un segundo Protect Si no me equivoco Ahora subiendo El tema de Gordon En vivo Seguimos esperando En estos momentos El que tiene La ventaja Básicamente Es Talonflame Contra 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 Exclus Contra Seesor El que tiene 4x De debilidad Y bueno Además Tenemos La ventaja De que Creo que él Puede ser Terremoto Y no es ningún problema Para Talonflame Porque vuela Llega Chandelure Que es también peligroso Ante un terremoto Es muy probable Que tenga un terremoto Y bueno Talonflame Tiene Obviamente Prioridad Por su Por todos Los ataques De voladores Fake out Por parte De Lucabel Y bueno Play rough O juega Fuerte Por parte De Grambul Lucario Es muy probable Que Lucario Sea de la Mega Evolución Por parte De Reyes Así como Seesor Es más probable Que también Sea de la Mega Evolución Por parte De Soyuz Sí, sí Mira Para hacer la Primera fecha Ha venido Un montón De gente Más o menos Tenemos Unas 40 Personas Participando Entre Juniors Seniors Y Masters Masters Es a partir De 1999 En adelante O sea Para atrás Me habéis Cuando han dicho Juniors ¿De cuánto? ¿Cuánto? Buenos días Los juniors ¿Cuál es el rato de la El junior ¿Cuál es el rato de la No, eso es 2004 De 2004 Para adelante Y finalmente Senior Que es de 2008 Para el siguiente Focos Focos Por parte De Lucario Ha sobrevivido Un Si no equivoco Fue un over hit O sobrecalentamiento Talonflame Sigue parado Sin ningún problema Granbull Cuenta con Casi todo El porcentaje Que subí eh Un segundo Un segundo Perdón un momento Chicos No, 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 no Espíjame tu tarjeta Espíjame tu tarjeta Espíjame tu tarjeta La tarjeta de tu Para subir la foto Para subir la foto del dogue Para subir la foto del dogue D Kara Duarte Sigue parado Días 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 Gracias por ver el video. 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 Soyos está bailando en su victoria con Lubicolo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vuelve? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahorita lo vamos a publicar. Publicar, 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 publicar. Gracias por ver el video. 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 Yo me he especializado en el campeonato mundial de la premier de Pokémon, entre comillas, Champion Roads. La premier de Pokémon, entre comillas, Champion Roads. La premier de Pokémon, entre comillas, Team Roads, Champion Roads, Champion Roads. No, no he comprado. ¿Cuál es no? Por eso, para que lo hagas tu desde la cuenta de N No, no, no lo hubo eso ¿Sabe? Si O sea, que la gente buenamente llegue O sea, que la gente buenamente llegue Ciclado gringo Si No tengo, no tengo acá No 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 Yo calculo que seguramente va a sacar a Rebord y a Lucario para tener más opciones Y bueno, parece que hasta ahora su mayor fuerza de ataque es Kruko Ya que es bastante rápido y parece que está escarfeado Quedan 20 segundos para finalmente empezar, parece que falta que Regis elija su Pokémon Regis acá es el más alto en el calculador de los dos Tiene un papelito, está apuntando todo lo que está pasando, mientras que Soyuz es más violento, más agresivo Se da en la mano para la última batalla y el que gane acá se queda con el Yu Como campeón de los Junior Regis empieza con Ludicolo y con Gardevoir, seguramente Ludicolo Básicamente por su Fake Out Que hace perder un turno cualquiera de los que empieza, no? Tenemos a Grambul Que tiene bastante ataque y bueno Sirle básicamente también para intimidar, no? En caso de Dios no está seguro si va a Mega Evolucionar, parece que sí Y está seguro el turno con Protect Para de nuevo hacer un segundo Intimid en caso haya un cambio Y sí Bueno, asumo que Interesante Sigue faltando que Regis decida que hacer Regis está Calculando Bueno, la verdad está conversando pero más o menos sabiendo que hacer Esa es la última oportunidad que les queda a los dos para ganar Puntos para la O estos play points que son para el mundial pues, no? Y poder participar entre todos los países de Latinoamérica Tenemos a Mega Manetric con Protect Y hay que ver que es lo que va a pasar finalmente a Drugs Estamos acá Ya está Bueno, estamos en... Ni me voy a dar de ahora Ahorita estamos viendo solo una de las batallas que están pasando acá ahorita Ya es justo la final de... La final de los... De los pequeños Pero igual tenemos al otro lado Bueno, no lo pueden ver, se los voy a mostrar Tenemos como 30 personas viendo... Compitiendo ahorita en Masters y en Senior Ha venido un montón de gente Son más o menos... En el total éramos unos 40 o 50 personas jugando Porque la gente está bastante emocionada con la idea de participar en un torneo mundial de Pokémon Tenemos gente de todas las edades, como se pueden dar cuenta, incluyéndome No? Y bueno, los pequeños, no? Vamos viendo que tal va la cosa Ya tenemos... Once... Once... Seguidores Si, hay un problema con la red gente Joseph Master Y Justy Mad Keeps Mad Keeps Mad Keeps viene acá porque le gustan los Mad Keeps Gileak Mad Keeps Vamos a ver... Manetric atacado por Skull Y le va a bajar el ataque Casi Osea, las posibilidades de quemarse son altisimas igual Parece que va a ir por Volt Switch, este... El pequeño Sodius Mientras que... A reportar es con... ¿Ya como? ¿Tú reportas? Las victorias. Casi, casi se va por error, se retira Soyuz. A parte que tenemos problemas con la transmisión de imagen, porque esta medio lento, la verdad. Terminando esta batalla, que es ya finalmente la última de la final de los Júnior, vamos a solucionar esos problemas de retacore, sin ningún problema. Protect por parte de Crocodile, que es un ataque bien curioso, y Sculpt hacia Granbull, intentando quemar. Por suerte, por suerte se le dio, y lamentablemente se salvó Crocodile de Play Rough o Carrontoña, como se llama en español. Que mataría inmediatamente a Crocodile. Creo que se va por lo seguro, se va por lo seguro Soyuz. Mientras que Crocodile de Regis sale a descansar. Acá vamos saliendo. Se fue, se fue el pequeño... Por su... Perdón, por su Wall Switch. Sale Scizor, que ha estado atemorizando desde el inicio de las batallas. El único problema es que lo podrían quemar, y por suerte no se quemó. Vamos con Bullet Punch seguramente, para castigar al pobre Gardevoir. Y Granbull, bueno, tiene que ver la manera de sobrevivir, ¿no? Están... Están casi empatados podría decirse, pero... Notoriamente Regis tiene ahorita el control de la batalla. Todo depende de lo que Regis haga. Regis es... Un... Jugador más calmado. A diferencia de Soyuz. Regis es el chico de Polo Azul. Mientras que vemos cómo baila Ludicolo. No sé si se está escuchando bien, se está escuchando bien todo. Bueno, sé que hay problemas ahorita de lag, pero no sé si se está escuchando bien todo lo que estoy diciendo. No sé si no, ya lo quiero, no sé si sí. No sé si se está escuchando bien todo lo que estoy haciendo. Y parece que... Yigi por parte de Soyuz, está a punto de ganar, va a sacar a su 2. Pero lo tienen, básicamente lo tienen ya dominado ahora, realmente. Ya casi no le queda ninguna opción para ganar. Ya casi no le queda ninguna opción para ganar. Si, no lo van a ganar. Pueblo ganar un gran ultimo. ¿Puedo ganar un gran ultimo. ¿Qué pasa? no, 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 no. Marcos Ramos está buscando trades ahí en el público, ya somos dos espectadores, vamos subiendo poco a poco, pero así se empieza. Llega Kruko a fastidar al pobre Chandelu. SON JUNIOR, SON JUNIOR, PERO QUE NO QUIEREN ACEPTAR NO SON LOS SINIOR, PORQUE HAN VENIDO POCO PARA JUNIOR Y SINIOR, Y SE HAN JUNTADO COMO NO LLEVAN A LA TEORÍA HYPERBOYS POR PA, PERDÓN LA GENTE ESTÁ HABLANDO DE GIGI, GIGI PARA ACA, PARA SOYOS, PERO SOYOS SE VA A IR CON TODA LA FUERZA, NO VA A IRSE ASI DE FACIL SMACKDOWN POR PARTE DE... Y SHAOWBALL, QUE NISIQUIERA PERO LOGRÓ SOBREDIR FELIZACIONES A REYES, HA GANADO SU ÚLTIMO COMBATE Y FINALMENTE ES EL CAMPEÓN DE LA FECHA IGUAL LOS ANSIFICA QUE PARA SOYOS EN FINAL, SOYOS IGUAL TIENE... TIENE OPCIÓN PARA... PARA COMETIR, IGUAL SE ESTÁ GANANDO PUNTOS, NO, Y VA A SEGUIR ADELANTE A VER, VAMOS A PODER ACA UN... VAMOS A ARREGLAR ACA EL... REYES 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 REYES